Este reconstruir salud es ni más ni menos que otro paso en esa mirada federal y en esa mirada equitativa para favorecer el acceso a una salud de calidad. Son 44 mil millones de pesos, este equipamiento es un proceso que continúa en distintas etapas, estamos hablando de 344 ambulancias, el presidente estuvo en Merlo, allí donde se fabricaron y empezó su distribución en todo el país, ya las ambulancias de traslado y las de cuidados críticos están en cada centro de destino, estamos en la última etapa, presidente de la distribución de las ambulancias 4x4, primera vez que el Ministerio de Salud adquiere ambulancias 4x4, haciendo realidad esa mirada federal que es que hay muchas provincias, hay muchos municipios, hay muchas áreas que necesitan esas ambulancias porque con ambulancias convencionales simplemente no pueden manejarse o les duran muy poco, así que en eso también mencionar al equipo del Ministerio con licitaciones complejas, con momentos económicos difíciles para poder tener licitaciones internacionales y de tanta complejidad poner en valor el trabajo del equipo de salud, también con financiamiento internacional, ya son 6 los centros de almacenamiento masivo de vacunas que se inauguraron. En relación al equipamiento sanitario son 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 113 ecógrafos, doppler color institucional para exámenes cardiovasculares y además son 10.000 computadoras y 700 notebooks que fueron distribuidas para fortalecer toda esa estructura, esa estrategia en relación al trabajo que se viene haciendo.